No tengo ni idea de cómo definir este producto. Lo de Acara y las cámaras de vigilancia es de otro mundo. Han vuelto a lanzar una cámara que tiene más funciones que un becario, la Acara Camera Hub G5 Pro. No solo es una cámara de vigilancia, es un Hub domótico, un coordinador Zigbee, un Threadboard de router, un controlador mater y, por supuesto, una cámara de seguridad avanzada con detección de personas, caras, vehículos, vehículos conocidos y hasta paquetes. Pero, ¿realmente vale la pena pagar lo que vale? Bueno, vamos a verla en detalle. La G5 Pro se vende en dos versiones. Una versión cableada con soporte POE, Power over Ethernet si prefieres una conexión más estable con un solo cable de red que suministre tanto datos como energía o puedes elegir la versión Wi-Fi con soporte para 2,4 y 5 GHz en el caso de que no puedas cablearla. En cualquiera de los dos casos también puede alimentarse por USB-C por lo que puedes elegir la versión POE, ponerle un cable de red sin alimentación y darle chicha con un cargador USB. Eso sí, como mínimo que suministre 2 amperios. A primera vista parece bien construida y, aunque pesa, curiosamente el cuerpo es de plástico. La G5 Pro está diseñada para exterior y tiene certificación IP65 que el lenguaje humano la hace resistente al agua, polvo y temperaturas extremas desde menos 30 hasta 50 grados. Espero que no lleguemos a menos 30 en Madrid, eso sí. También se puede utilizar en interior y de hechos como voy a utilizarla yo. Aunque es un poco más grande que una cámara tradicional, la calidad de imagen me ha gustado mucho. La base es rotatoria y se puede ajustar el ángulo, lo que permite instalarla prácticamente en cualquier sitio. También puedes atornearla a la pared, colocarla sobre una superficie plana o usar un soporte estándar de 1 cuarto de pulgada, por si ya tienes un soporte instalado. Si la instalas en exterior, asegúrate de dejar bien cerradas todas las tapas y utilizar la pieza de estanqueidad para el cable de red. Lo que no he visto es que traiga ninguna pieza para la de estanqueidad al puerto USB, pero como queda en la parte inferior, difícilmente le va a entrar agua por ahí. Pero hubiese estado bien tener la opción de cerrar. En general es bastante compacta como cámara de exterior, aunque no es algo que personalmente me afecte demasiado, pero seguro que más de uno tiene mejor gusto por la estética que yo. En mi caso es cercano a cero. Hora de probarla. Adoro este inyector Poe. Lo que no sé es de dónde lo saqué. Simplemente la enchufo al switch, al inyector Poe y alejó. Tenemos que emparejarla a través de la app de Acara. No tiene mucho misterio. Añadir nuevo dispositivo, lo encontrará automáticamente, escaneamos el QR y la dejamos unos segundos. En el caso de la versión Wi-Fi, habrá que configurar nuestra red Wi-Fi como paso adicional. Y aquí empieza lo divertido. Divertido o agobiante, dado que esto es como un inspector gadget. Por una parte tenemos la cámara, dado que es una cámara al fin y al cabo. Tiene una óptica de 4 megapíxeles, en 1520p o 2688x1520. Un ángulo de visión de 133 grados, lo cual le da un ángulo muy bueno. Y un sensor con una apertura f1.0. De nuevo, en lenguaje humano lo que consigue es poder captar vídeo, incluso en condiciones de absoluta falta de luz. No tiene LED IR, por lo que no tiene visión nocturna en blanco y negro. El funcionamiento de noche lo consigue gracias a dos cosas. Por una parte, una tecnología True Color basada en el sensor y su sistema de IA, y por otra parte, un potente foco con el que podemos iluminar la zona en caso de necesitarlo. Yo sigo siendo de la vieja escuela y me gusta más la visión IR, pero sé que poco a poco irá desapareciendo de las cámaras. Pero sí, tengo que admitir que la visión en color nocturna, aun sin utilizar el foco, es muy buena. La verdad es que las cámaras han avanzado mucho en esto en los últimos años. También tiene una sirena integraba de 100 decibelios, y la posibilidad de ponerle audios personalizados. ¡Eh! Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa, antes de que te llene de pronto. ¡Uno, dos, diez! Tiene un montón de funciones de IA, que merecen su propia sección en el vídeo. Pero aparte de ser una cámara, es un hub completo del ecosistema Acara y Mater. Es un coordinador Zigbee para Acara. Esto implica que podemos utilizarlo para añadir todos los sensores Zigbee de la marca, y exponerlos vía Mater y Hotkey. También podemos crear en ella automatizaciones y escenas. Al fin y al cabo es un hub domótico. Pero también es un Thread Border Router para Mater, por lo que la misma cámara permite añadir sensores Thread o mejorar incluso nuestra malla Thread. La funcionalidad Mater actualmente es compatible con un montón de ecosistemas. Apple Home, Google Home, Amazon, Homey, SmartThings y Home Assistant. Lo que podemos exponer vía Mater es el propio hub domótico. La cámara no, dado que Mater no lo soporta todavía. Todo esto puede ser un poco confuso para el usuario novato. Son demasiadas cosas. Pero por otra parte, cierto es que te compras una cámara y, junto a ella, un hub de domótica. Uno de los mayores atractivos de esta cámara es su inteligencia artificial integrada. Es decir, 100% local, dado que tiene una NPU, que te permite identificar de manera precisa lo que está abierto. Vamos a ver todo lo que puede detectar que no es poco. Para empezar, humanos. Pero además, podemos añadir nuestra cara en la aplicación y que reconozca rostros humanos. E incluso, podemos hacer automatizaciones en base a quien detecta. Vehículos. Y también es capaz de reconocer vehículos conocidos. Según dicen, lo hacen por color y forma. También puede reconocer animales y paquetes. Y, por seguridad, también reconoce obstrucciones de la lente para evitar el sabotaje. Por último, también tiene un PIR para detectar movimiento. Pero, sobre todo, si la vais a instalar en el exterior, no tiene ningún sentido utilizarlo, dado que suelen dar muchos falsos positivos. Y más teniendo un sistema de IA para detección. A diferencia de muchas cámaras que dependen de la nube para estas funciones, la G5 Pro procesa todo localmente gracias a esta NPU integrada. Lo que significa que no hace falta ningún tipo de conexión a internet para que funcionen estas funciones. Me parece muy interesante que todo quede en casa. Ya sabéis que para el tema de cámaras de seguridad, la privacidad, lo es todo. Todas estas funciones pueden ser incluidas como automatizaciones dentro de la app de Acara. Por ejemplo, con la detección de vehículos, permite configurar alertas o automatizaciones para que se pueda abrir la puerta del garaje cuando la cámara detecte nuestro vehículo. Lo que no tengo muy claro es que esto sea 100% seguro. ¿Para qué engañarlos? Además, la cámara cuenta con un sistema antirrobo que se puede activar para que, en caso de que alguien intente llevársela, no puedan hacer nada con ella. Incluso si alguien intentara resetear la cámara a valores de fábrica, el sistema antirrobo impide que se pueda volver a registrar en una nueva cuenta sin la autorización del dueño original. Es decir, si intentan robártela, básicamente solo habrán conseguido un pisapapeles. Un pisapapeles caro, pero un pisapapeles. Las cámaras de Acara están certificadas para HomeKit Secure Video. Y aunque no seas usuario de Apple, tiene una ventaja. La seguridad. Apple es muy tocapelotas con las certificaciones. Y eso es bueno. La cámara no tiene un slot para microSD, sino que tiene almacenamiento interno integrado. Esa es la parte negativa. Ahora vamos con la positiva, o con las partes positivas. Aparte de poder almacenar vídeos en el cloud de Acara, que es de pago, por supuesto, y la compatibilidad con HomeKit Secure Video 100% local, tiene un par de funcionalidades que me parecen esenciales para quien quiera privacidad completa. Tiene soporte para almacenamiento en NAS. Aunque Acara no indica la tecnología, por mis pruebas os diría que es compatibilidad Samba, por lo que automáticamente en mi caso ha reconocido todos los NAS que tengo en casa. Pero lo que me ha ganado no es eso. Eso está bien. Lo que me ha ganado es que tiene soporte RTSP. Ya sabéis que eso garantiza que podamos utilizarla en cualquier software o NVR. Incluso, por supuesto, en Home Assistant. Y, por supuesto, en Freegate. Con respecto al RTSP, hay un punto que me ha torcido los chakras. Entonces, la cámara asigna un usuario y contraseña que no se pueden volver a cambiar, salvo que resetees la cámara de fábrica. Y además no es que sean un usuario y contraseña realmente complejos. ¿Really? He tenido el feed de forma ininterrumpida más de 72 horas y no ha sufrido ninguna desconexión. Así que está bien implementado y es estable. Una de las pruebas que si me me pedís es qué ocurre si le cortamos el acceso a Internet. Y he hecho la prueba. Si le cortamos el acceso a Internet, perdemos el control a través de la app de Acara. Acara, curiosamente, tanto a través de 5G que tiene sentido, pero también a través de Wi-Fi. Y también perdemos las funcionalidades domóticas. Pero el feed RTSP sigue funcionando perfectamente. Y la integración HomeKit también. El uso como hub domótico puede ser un poco locura al principio. Y hay que diferenciar los usos. Como coordinador Zigbee, solo tiene sentido si utilizamos el ecosistema de Acara. Es como cualquier hub de Acara que ya hayamos visto en el canal. Podemos añadir sensores, relés y bombillas de Acara y hacer automatizaciones con ellos. Si ya tenemos algún hub de Acara en casa, como es mi caso con el M3, se añade como hub secundario. Y todo esto es automático. Dado que soporta HomeKit, podemos activar la conexión con nuestro ecosistema de Apple Home para que exponga todos los dispositivos a nuestro ecosistema de Apple. Y todo esto será 100% local. Ahora vamos con la segunda parte, Matter y Thread. Por una parte, como Bridge de Matter, podemos añadirlo a cualquier ecosistema compatible, incluido como Assistant. Y de forma 100% local, expondrá los dispositivos que añadamos al hub, ya sea a través de Zigbee o BFRE. Eso sí, recordad que Matter tiene limitaciones en cuanto a las funcionalidades que expone. No es un tema de Acara, no es un tema de ningún fabricante, es un tema de Matter. Y no os queda Thread. Ya veis que hay unas cuantas cosas. Y esa parte me parece muy interesante. El dispositivo, esta cámara, es un Thread Border Router, por lo que sirve para ampliar la cobertura de nuestra malla o nuestro mes Thread en casa. Y, por supuesto, se añade a nuestra red Thread si ya tenemos una. La ventaja de añadir un Thread Border Router a una cámara es que si la instalamos en exterior, estaremos ampliando la cobertura de nuestra red Thread fácilmente. Claro, eso si tenéis dispositivos Thread en casa, que ya es otra historia. Debo admitir que no he tenido ni un solo problema para añadir el Bridge Matter en Home Assistant. Atrás empiezan a quedar esos días en los que me desesperaba y me tiraba media hora, una hora para conseguirlo. Pero bueno, tampoco cantemos victoria, que nunca se sabe. Al principio del vídeo me hacía la pregunta de si merecía la pena pagar el precio de este dispositivo para todas esas funciones adicionales que tiene. Si no hay variaciones desde el momento en el que estoy haciendo este vídeo hasta que salga la venta, Acara me ha dicho que los precios serán los siguientes. La versión PoE, la que estoy probando, 199,99, es decir, 200 euros. Y la versión Wi-Fi, 179,99, es decir, 180. ¿Te merece la pena? Pues depende. Si no tienes nada parecido a Freegate y quieres funciones de IA locales y utilizas un ecosistema de Acara, te va a enamorar. Si necesitas una cámara y además un hub de Acara, genial. Si estás apostando por Mater y crear una red thread en casa, te puede venir genial. Pero si lo que buscas es solamente una cámara buena, sinceramente estarás pagando un sobrecoste por funciones que no vas a utilizar. Si solo quieres una cámara para grabar y ver desde una app sin preocuparte por la integración con la domótica, desde luego hay opciones más económicas. En cualquier caso, es otro producto más en el catálogo de Acara y este, personalmente, viene bien completito. Y hablando de seguridad, si estás buscando un vídeo por Terotop con integración perfecta en Home Assistant, mírate este vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao.